Y estamos de regreso y yo estoy con mi... La alcanzaron a ver así unos segundos. Yo les dije antes que nos fuéramos a la pose comercial que veníamos con maquillaje y con todos los tips para estas fiestas de fin de año con mi querida Ara. Bienvenida. Preciosa. Mi amiga Álmica. Mi hermanita Álmica. Mi hermanita Álmica. ¿Qué me va? ¿Cómo estás? Bien. No, no lo habíamos visto. Nada, no lo habíamos visto absolutamente nada. Oye, pero bueno, este fin de año viene con Tuti y queremos vernos más hermosas. Hay que usar todas las herramientas que tenemos en las manos. Todas las herramientas. Sí. Yo te veo aquí con todo tu arsenal de herramientas. Sí. Vamos a hacer un maquillaje con una sombra satinada y voy a enseñarles cómo se intensifica una sombra. Perfecto. Y eso nos podría servir para la noche perfectamente. Por ejemplo, para la noche del 31, el primero. Vamos a usar tres tonos. Ya. Así que una mujer no puede no tener una sombra, o sea, en tres tonos. Cuando hablamos de tres tonos, hablamos de uno clarito, uno más oscuro y uno en término medio. Dos van a ser tonos parecidos. Acá me voy a los cafés. Uno es más claro que el otro. Ya. Y vamos a elegir una satinada. Una satinada con brillito. A mí me gustan con harto brillo. Harto brillo. Vamos entonces a empezar con la más oscura. Ya. Ahí, bueno, lo ideal es aplicarla con un pincel, ¿cierto? Pequeño. Un pincel pequeño. Vamos a hacerlo fácil. Ya. Lo primero que aplicamos en el ojo, entonces. El más oscuro. Se ve a la cámara. El más oscuro. Ese de ahí. Ya, ponemos un tonito oscuro. Y eso si lo quisiéramos hacer en tonos negros, también ocupamos la cámara. Sí, uno más oscuro que el otro. Uno más oscuro que el otro, ya. Abre ojito, Caro, mira hacia el frente. Ya. Se ve, ¿cierto, amigo? ¿Ahí donde lo estás aplicando? Vamos a aplicar en la parte alta del ojo. En este caso, la Caro, esta es su parte alta. Donde está el huesito. Donde está la cuenca. Ya. Y lo dejamos ahí. Y vamos a difuminar. Mira hacia abajo. Se hace como una B. Exacto. Una V. Una V que vaya como hacia el ojito así. Con otro lo vamos a difuminar. Es la parte que no se vea tan marcado. Mira hacia el frente. Ay, yo ya me estaba quedando dormida. Yo me relajo. Me estaba quedando dormida. A ver, ya. Vamos con el otro. Mira hacia el frente. ¿Y solo en la parte como de la B ahí en la cuenca? Sí. Solo va al oscuro acá. ¿Eso qué nos da ahora? ¿Nos da profundidad del ojo? ¿Nos agranda? ¿Nos alarga? Nos va a agrandar el ojo. Ya. O sea, esa es la clave para que se nos vea el ojo más grande en el fondo. Sí, mira hacia el frente. Y siempre ese es el tono más oscuro. Si lo mezclaramos, por ejemplo, con tonos azules o con tonos de colores, tendría que ser el más oscuro que tengamos. El más oscuro. Ya. Ese va al principio. Y después, el más claro. ¿Y el más claro va? En la mitad hacia hasta acá solamente, del ojo. No hasta acá. No hasta el lagrimal. No hasta el lagrimal. Perfecto. ¿Siempre aplicamos tres tonos de sombra? Para que se noten los colores, sí. Ya. Porque si no, si sería uno solo intenso acá, o en todo esto intenso, igual se podría ver bien. Pero acá vamos a dar como el efecto gato. Ay, me encanta. ¿Cachai? Ya, entonces vamos con el más oscurito en la cuenca. Después ocupar un tono medio que va entre medio, valga la redundancia. Sin llegar hasta el lagrimal. Ya. Y aquí en el lagrimal, con el párpado móvil, vamos a agregar la sombra satinada con agua. ¿Con agua? Sí. Con esto lo vamos a intensificar. Agua y pincel. Si es que tú no tienes brillo o escarcha para pegar, se puede hacer con una satinada. Ay, mucho mejor, yo creo que también con satinada. Y de hecho, se puede hacer cualquier delineador de color con agua. Y lo ocupamos como con un pincelito delgado y se ocupa como delineador y no se corre. O con el dedo, no. Se seca y queda ahí. Y agua, común y corriente. Puede ser hasta un delineador. Y común y corriente el agua. Sí. Ya. Así que los cortitos. Los cortitos sirven acá. A ver. Y ahí vamos a ocupar una sombra. ¿Cómo podemos darnos fijarnos en que una paleta de sombras tenga buena fijación? Todas son iguales. ¿Todas son iguales? Sí. Todas son polvo y son buenas. Aplicándole agua o también algunas personas lo hacen con fix. El sellante de maquillaje. El agua que te hidrata la piel, también lo puedes usar con la sombra. En vez de colocar agua sola. Claro. Pero con agua queda magnífico. ¿Hay cierre nomás? Sí. Mantén ahí. Oye, estos pasos son súper rápidos también que vamos a poder tener un maquillaje perfecto. Mira. Esta noche buena. ¿Cachai como...? Yo no me veo, espérate. No se ve. O sea, yo. Ay, qué lindo. ¿Viste? Qué lindo queda. Entonces, desde el lagrimal hasta la mitad de la cuenca del ojo. Todo donde pusimos la sombra media. Va en satinado. Exacto. Y este es el primer paso. ¿Qué nos recomiendas, Ara, primero maquillarnos los ojos? Yo hago la piel primero. ¿Y después? Ya, ¿eso depende de cada uno? Sí, depende de cada uno. No, todos lo hacemos distinto, pero todo está correcto. Y todo está correcto. Lo más importante, un tip importante de la piel es hidratarla. O sea, el skin care es todo. Hidratarla significa limpiarnos bien, una crema vas hidratándose. Sí, esa es la base para poner la base. O sea, si tú no haces eso, la base o se te craquela o te ves muy sudada. ¿Y craquelado significa cuando se lo empieza a ver a partir? También hay otro tip, que cuando la base está errónea en tu tipo de piel, te puedes ver muy aceitosa, muy grasa o también se te puede craquelar cuando la base es muy seca. ¿Y ahí cómo elegimos? Hay bases que son para tipos de piel. ¿Tenemos que conocer bien nuestro tipo de piel? Claro. Hay unas maquinitas ahora en las farmacias que te indican cuánto estás de hidratación, qué es lo que necesita tu piel. Y también te pueden recomendar una base. Una base y ahí lo ideal también es que la base sea del mismo tono de nuestra piel. Sí, lo ideal. Que no se note, que no se note que estamos con algo. Sí, lo ideal. ¿Hacemos los labios igual? Hacemos los labios. Entonces ya, con los ojos, ¿qué quieres? Lo que yo te pregunté ahora, nosotros tenemos que aplicar alguna base al ojo antes de aplicar la sombra o no es necesario. ¿Antes de qué? ¿Aplicar la sombra, aplicamos una base o algo? Sí, corrector. ¿Corrector o base? O la base que te sobra, en la brocha. El mismo corrector que ocupamos con la ojera o la base que nos sobra, un poquito. Sí. ¿Y eso hace que se corra menos, que dure más? Sí, hace que dure más porque la base, o sea, la clave del maquillaje es si usas algo en crema o algo líquido, tú lo sellas con polvo. En este caso estamos sellando con la sombra en polvo. Ah, perfecto. ¿Y cuando ocupamos los selladores que son como spray? También sirven los fijadores. También sirven los fijadores. Ya. Ya, dele. A mí me gusta delinear los labios porque así se ve mucho más bonito que cuando aplicas el labial solo rojo. Como que da finalización muy bello el lápiz, del mismo color del labial. La cara se come todo el labial. Yo me como todo el labial. Tengo que estar retocando todo el rato el labial y más encima se suena y se saca toda la base. Y saco todo el maquillaje. Sí, soy la peor. Soy la peor. Me como agua y me... Y más encima se arranca porque me ve y me dice, uy, me corre el maquillaje y se va. Y me voy a... Te estoy contando toda tu... Toda la incidencia. Todos los detrás de cámara. Sí. Labios rojos para año nuevo, por supuesto. Si es que... Ay, qué entretenido. Si es que uno va de negro, tiene que ir con los labios rojos. Se ve muy bonito. Y aparte, aparte que el labial rojo, nos apasiona, nos intensifica, nos emociona. Ay, qué lindo ese rojo. Yo todo lo hago con brocha porque soy acostumbrada. No puedo... La gente siempre me pregunta, ¿por qué no me lo aplicas así solamente? Yo no puedo. Es algo que lo hago inconsciente. Me gustaría hablarle, pero no puedo. Cierra nomás. ¿Qué te vas a poner caro para año nuevo? Ay, no sé. Puede ser... ¿Sabes qué? Un vestido rojo podría ser... Sí, y ahí si voy con vestido rojo podría ser un labial más nude. Y una sombrita media dorada. Y una sombra media dorada. Dorado con rojo, qué lindo. Sí. Ay, qué me da risa lo que están hablando. Y no puedo reírme porque me están mequillando los labios. Y después me rote que me como... ¿Qué te dice? Mucha idea. Qué rica. Después me como una... ¿Están tirapiendo? Gracias, tiquilla. ¿Saben qué? Oye, no, pues ya mañana es el viernes. Sí, pues mañana es viernes. No, mañana es jueves. Jueves. El viernes vengo de rojo. Ya. ¿Celebrame el año nuevo? Ya. El viernes, ya. Porque de rojo yo voy a andar este año nuevo. No, ¿quién dijo el rojo en el amor? El rojo es pasión. Dicen que con el rojo vas a llamar el amor. Ah, y el rosado también. Yo me vestí de rosado en la Navidad. ¿Eso dicen? No sabía. No sabía. Yo me quería sentir de rojo nomás, así de rojo. No, gatú. ¿Qué andaría de rojo en la Betibú? Ah, cierto. A ver, a maripiaron. Y esta es otra parte importante de los labiales. Miren, este es un tip que yo les voy a enseñar. A ustedes elegir. Ah, siempre. Sí. Es el tip de la cara. Ese es mi tip. Que es para que no se manchen los dientes, pero igual ya los manche. ¿Y por qué será eso? No sé. No sé. Se te corre mientras hablas. Normal. Sí. Si es maquillaje, se corre. Me estoy limpiendo los dientes así. A todo el espacio. Sí. Sí. Ya, ahí. ¿Ahí mejor o algo? Me mejoro algo. Y esto, yo soy fanática del rubor. Es infaltable. Es que yo no estaba acostumbrada a usar rubor y se ve lindo. Desde que yo te pongo, lo amas. Y se ve lindo, sí. ¿Qué sabéis por qué? Porque como uno no sabe de repente maquillarse mucho, cuando me estaba rubor me sentía muñeca pepona, porque las peponas eran esas muñecas de tela que le estaban y le pintaban unas pecas. Bueno, un tip es que... ¿Para no parecer pepona? Claro. Dos dedos. Tú te pones los dos dedos acá en la nariz y desde aquí va el rubor. O sea, va la manzana justo cuando tú te ríes. O sonríes. ¿Ah, por eso me dices que sonríes? ¿Cachai? Sí, por eso yo te digo sonríes. Ahí. Y lo que no me cuesta mucho en realidad. Y en la nariz. Esta es la parte que más me gusta. Cuando te hacen cualquier día. Yo la hago para que te ríes. Sí, gracias. Para que me... Oye, el maquillarnos significa también sentirnos bien y enfrentar el año con mejor energía. Y con simples pasos como nos dio Lara ahora, sombrita un poco más oscura al lado. Hay que utilizar nuestras herramientas. Utilizar las herramientas sombras más oscuras a los lados, una sombra un poquito más clara en la cuenca y una perlada o brillitos con agua para ponerla acá. Aquí tengo varias satinadas y son bien bellas la verdad. Oye, qué hermosa. Y si hablamos de tendencias, Lara, el color es más que tendencia, es lo que a uno le guste más, no más. Sí, la verdad es que hay muchas que les gustan también los maquillajes fantasía. Ya. Entonces ahí podrían probar o jugar con un delineado azul, ponte tú. Ay, qué lindo. Y ahí, bueno, y después se aplica la máscara de pestaña, que nosotros en este caso ya la tenemos. Primero la máscara de pestaña o delineador, si quisiéramos delineador. Delineador o lápiz también. A algunos nos gusta solamente colocarnos lápiz. Y hoy día me puse solamente lápiz y sombra. Nada más, no me delineé. ¿Y el lápiz qué significa? Porque yo, el lápiz no es delineador. Lápiz, delineador. Ya. Hay verde también para los ojos. Ya, y eso te lo aplicas, no como línea. Sí, como línea. Pero súper suavecito, que no se... Súper suave y difuminándolo con una brocha, va a quedar perfecto. Ay, maravilloso. Y los últimos datos para completar el maquillaje también. ¿Cuáles son los tips y los secretos para aplicarnos la base, por ejemplo? Brocha de microfibra. Esto les va a ayudar la vida. O sea... ¿Y qué significa que es de microfibra? ¿Cómo nos fijamos que sea de diferente color? No, tiene los pelitos de arriba para difuminar. O sea, son mucho más finos que una brocha normal. Ah, mira. Esos tips no los conocía. Acá tengo otra. O sea, que cuando vayamos a comprar una brocha, que se va a hacer para la base, fijémonos en que tenga unos pelitos de arriba más finitos. Entonces, cuando la aplicamos, con una brocha paleta, o con la que sea, a veces me aplico la base así nomás. ¿Así nomás con la mano? Sí. Y después la difuminas en forma de círculo. Y no hacer algo que yo hago siempre, pescar con la mano y hacer así. Claro, porque ahí te quedarían los dedos marcados. Eso no se hace. Ocupemos una brochita, ahora hay tanta variedad que podemos vivir. Y yo creo que con tres estás. Por ejemplo, ¿con qué brocha serían las básicas? Esta sería la ideal, como para la base. Ya. Polvo. ¿Y la de ojo? Y alguna para difuminar el ojo. Y ya estás, con el formestiquero. Con tres, con tres brochas de nuestro cosmetiquero. La verdad es que son caras cada una. Así que, con tres, salvamos. Salvamos y con una linda paleta de sombra que podemos utilizar en los tonos y en los colores que a nosotros más nos gusten. Y ir mezclando todo. Y ir mezclando y la base de maquillaje, bueno, un buen skin care de limpieza. Un buen skin care. Y de también hidratación y después de eso la base. La base. Hay que esperar 15 minutos antes de aplicar base. Para cuando tú te aplicas una crema hidratante, por ejemplo. 15 minutos. O bloqueador. Sí. Ya, o sea que voy a llegar antes de la mañana y me voy a hacer 15 minutos antes de la crema. Cualquier paso tenemos, pero la verdad es que después vale la pena. Vale la pena y son ideas parte mecánica. O sea, nos vestimos, nos ponemos la crema y después nos peinamos, nos arreglamos, vamos a hacer todo, dejamos todo listo, el almuerzo. Hacemos ejercicio después. Hacemos ejercicio y después nos vamos a maquillar. Cierto. Ahora, preciosa, te pasaste. Gracias. Gracias y todos los tips que ustedes necesiten también pueden consultarnos a nuestro número de teléfono y nosotros podemos dárselo en el minuto que ustedes quieran. Los damos aquí durante la mañana, durante la tarde, en Siempre Hay Tiempo. Nos vamos a una pausa, Dire, así de cortita y a todos que nos están viendo, pausa muy cortita y ya volvemos con más sorpresas porque ¿saben qué? Vienen también ahora todo el look, los maquillamos, ahora los vestimos. Ay, sí, vi un vestido rojo por ahí. ¿Viste un vestido rojo? Sí. Ahora los vestimos porque vienen nuestros amigos de Looking Fashion, ropa reutilizada por Kino. Qué maravilloso poder compartir con ustedes también ropa bonita, ropa de energía circular que vamos a estar aquí compartiendo. Siempre hay tiempo. Vamos y volvemos.